En el fútbol siguen apareciendo los milagros, ganó el Liverpool 4 a 0 para un global de 4 a 3, pero no sólo ganó el Liverpool, ganó el fútbol, el equipo que en toda la llave merecía lo que finalmente consiguió. Era casi impensado, pero el fútbol te da estas sorpresas. Y vaya, una grata sorpresa, porque muchas veces ocurren estilo milagros, pero jugando de manera marrete, defendiéndose y aprovechando un error del rival. Aquí no, aquí no. Se sobrepuso a la falta de Mohamed Salah, a la falta de Firmino, a las lesiones en el arranque principalmente de Henderson, que jugó en inferioridad física y se lo llevó por delante. Y ganó, y ganó con merecimiento. Que viva el fútbol. Gracias Liverpool por hacer de esto siempre una pasión. Por eso le dicen que nunca van a caminar solos. Y hoy no caminaron, porque la hinchada en Anfield fue espectacular. Y la verdad, por el otro lado, el señor Valverde, si le queda algo de vergüenza futbolística, hoy tiene que haber entrado al vestuario y haber entregado su renuncia. Klopp lo bailó táctica y estratégicamente. Y también desde el factor H, porque este fue un equipo congelado, que no sabía qué hacer, que terminaba tirando centros. Me imagino yo que Guardiola, viendo esto desde su casa, se agarraría la cabeza. Si había algo que no hacía un Barcelona de Guardiola de Tito Vilanova, era dividir pelotas y tirando centros para una cabeza salvadora, que no la tenían porque por arriba era mucho más fuerte por su estatura el equipo del Liverpool. Hay mucho para decir. Muchísimo. Triste también ver, ver aquí en la oficina a los hinchas del Real Madrid. Ahora también clientes del Liverpool. Lamentable. Lamentable. Había gente que gritaban, primero que son clientes del Real Madrid y después se venden al primer postor y se convirtieron en clientes del Liverpool. Y lo disfrutaban como si fuera un gol del Real Madrid. Lamentable. Y ahí está. Y no le da vergüenza. Y se ríe. El otro es Álvaro. El Liverpool se lo merecían. Y está muy bueno el castigo que le infligieron al Barcelona. Defiéndase del Valle. Tengo igualmente mucho para hablar. Y hay mucho tiempo de lo que es este resultado histórico a favor del Liverpool. Sí. Sí, claro. Hernán, usted que es hincha, lo sabe. Uno festeja cuando el rival de todas las horas pierde de esta manera. No me gusta su festejo ni el festejo de esa gente que se... Sí, parece el hincha del Liverpool. No, no. Una verdad. Están los otros también. Los que sufrieron por la derrota del Barça. ...hido de pertenencia, pero hoy esto sobrepasó cualquier otra cosa. Señoras y señores, una simple pausa sin irnos para darle la bienvenida a toda la gente en Centroamérica. Y estamos hablando, sí, de el milagro que se da en el fútbol. Y el milagro se dio. Felicidades al fútbol. Porque ganó el equipo que jugó al fútbol. El que está hecho para atacar. El que no fue a inventar nada. Ni siquiera con el 3 a 0 a favor. Que cuando tuvo el 3 a 0, quiso el 4 a 0. Que siempre pensó que la única manera de avanzar era haciendo goles. Fantástico. Fantástico, de verdad. Aparte en toda la llave, porque en la ida lo dijimos, no mereció perder. Y en esta llave no merecía perder. Muy bien por el Liverpool. En el 90, en el balance de los 180 minutos, no hay duda que se hace justicia. Porque fue más. Como equipo, como equipo el Liverpool que el Barcelona. Fue mucho más. Viendo el Cia Ramos, mentirosa que el 3 a 0 en el partido de ida. Pero era una cómoda ventaja. Para que llegara Valverde con sus muchachos y tratarán de cuidarla. ¿Y por qué no ampliarla? Jugar con la desesperación del rival. Si soy técnico de Barcelona y me marcan una diferencia, me dan un paseo, no un resultado, no un futbolístico en el partido de ida. Sé que va a pasar en la revancha. Sabíamos a quién iba a jugar Liverpool, que venía herido. La verdad que hay que felicitar a un equipo que viene sin su figura Mohamed Salah. Sin un delantero importante como Firmino. Y termina consiguiendo remontar un resultado. Pero aquí está el error de un Valverde que, tan tibio como siempre dijimos que lo es en su declaración, terminó siendo el equipo de fútbol. Un reflejo del director técnico. Que ya mismo tendría que tomarse un avión solitario y retirarse del fútbol. Retirarse del fútbol. Le levantaron un 4 a 1 a la Roma en los cuartos de final pasado. Y ahora le levantan un 3 a 0. Un 3 a 0 después de ganar como local. Por favor, Valverde, retírese otra cosa. Mi hija de 7 años planificaba mejor el partido que usted. Lo planificaba mejor que usted. Si va a salir a defender, si va a salir a defender, entonces hace medio y coloque a Sergi Roberto. Se lo dije ayer acá, escuche, escuche un poquito, escuche. No escucha nada y hace cualquier cosa. Voy a hacer puesto a los dos. ¿Qué lo puso en el segundo tiempo cuando llegó al partido y va a qué? 3 a 0. No, cuando no lo tenía que poner. Claro, cuando tenía que poner el gol. Cuando tenía que buscar el gol. 3 a 0 pone a un doble lateral por derecha. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, perfecto, diga así, voy a defender, muchachos, vamos a defender. 3 a 0, vamos a defender, jugar con la desesperación del rival. ¿Que lo iba a atacar por fuera? Claro que lo iba a atacar por fuera. Si el fútbol Liverpool y descuida a las bandas de esa manera, si Coutinho no puede marcar y no tiene marca. Vergonzosa actuación del Barcelona. Formidable, estupendo lo del Liverpool. Lo merecía Jurgen Klopp. Porque algunos cuestionaban a Jurgen Klopp o hablaban de que no consigue campeonato. De repente no consigue campeonato, de repente lo consigue, no está en Champions. Pero está escribiendo un capítulo estupendo en su historia como técnico. Solo decir algo muy factible, tengamos en los próximos minutos la opinión de un internacional que en Anfield supo hacer muchos goles, pero que anticipó que era dificilísimo para el Barcelona en Anfield. Fue una gran gesta, pero yo no diría milagro, porque futbolísticamente en el balance de la ida, en el balance de la vuelta, el Liverpool fue el mejor equipo. Fue el equipo que estableció una idea de juego y limitó la idea de juego del rival. En la ida, Lionel Messi disimuló las falencias del Barcelona, como lo ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. Incluso en la mejor época de Pep Guardiola, con Luis Enrique, también en esos partidos complicados, aparecía Messi e inclinaba la balanza. El problema es que cuando usted depende tanto de un futbolista y Messi tiene una de esas noches donde no aparece, pasa lo que pasa hoy. Messi tuvo en el primer tiempo para liquidar, Coutinho también tuvo una muy clara, Luis Suárez en la parte complementaria, sigue la racha negativa de Luis Suárez, que no marca goles de visitante, y esta es una clara muestra, esta es una clara muestra que es muy complicado ganar la Champions, lo que siempre hemos dicho. Este torneo es dificilísimo. Sí, con tres partidos difíciles. Dificilísimo. Tres rivales difíciles. Yo lo interrumpí. Tres rivales difíciles. No importa, se llama Jorge Ramos este programa. Tres rivales dificilísimos. Tres rivales difíciles. Lo dijo ayer Bartomeu, hay que jugar más partidos. Cuando uno revisa la historia del currículum de Valverde, este era el partido más importante en la historia de Valverde. Y hoy lo reprobamos. No, no. Claro, lo de Valverde. Ahora, y lo peor es que cuando uno se imaginaba, remontando a este Liverpool, lo imaginaba con este libreto. Es decir, no es que lo toma por sorpresa. Sabio. Y, o sea, él podía preparar un partido pensando en lo que hoy Liverpool hizo. Y, sin embargo, no fue capaz de predecirlo con todo y que tenía tres goles a su favor. Todo el mérito para Liverpool, que nunca tuvo miedo de jugar a lo que quería jugar, que jugó igual de visitante como lo hizo de local, que es un equipo que sabe que aquí este era la única de los títulos en donde dependía de ellos. Porque en la Premier League no dependen de ellos, depende de lo que haga el Manchester City. Aquí sí dependía de lo que ellos hicieran. Y con todo y esas bajas se pudo sobreponer. Bien por los jugadores. Henderson se lesiona y decide seguir jugando. Robertson también logra aguantar hasta el descanso. Y luego viene el cambio. Mal por Valverde. Con ese cambio donde, además, no solamente el hecho de que metiera Semedo y lo dejara junto con Sergi Roberto, sino porque, además, Coutinho tenía 60 minutos en donde no había aparecido y no fue capaz de cambiarlo. Cuando en el partido de ida, Coutinho tampoco apareció y lo tuvo que cambiar. Dembélé debe estarse revolcando allá en Barcelona porque perdió una oportunidad en el último partido de ida y pudo haber hecho la diferencia el día de hoy. Nada que reclamarle a Messi. Salvó el partido de ida en un partido en donde no llegaba el Barcelona. Nada que reclamarle al argentino. Y por ahí aparece la gente. ¿Dónde está Messi? Esto se tendría que haber terminado en el partido de ida si no hubiese sido por Messi. Exactamente. El partido de ida estaba liquidado. Exactamente. Y Messi, de alguna manera, ha escondido las falencias de este Barcelona como las escondió Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Hoy no aparece Messi para salvar, entonces no aparece el Barcelona y no pasa la fecha. Es más, yo sé que el señor Pereira en un ratito va a venir al ataque. A Suárez en todo el partido le dieron una pelota de gol. Que se la saca abajo, no tuvo otra pelota de gol. Un 9 como Suárez, no le pusieron una pelota de gol. Y no es por defender a Suárez. Es una realidad el que vio el partido. No le pusieron una pelota de gol. Excepto esa que no le pega bien tampoco Suárez, que se la saca abajo Becker. El resto, un desastre. No vengo a Matarra Suárez. Usted ya, como siempre, le encanta poner libros en mi boca. No, no, no palabras, ni frases, libros, bla, 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 bla. Tenemos al señor Toño. ¿Usted quería decir algo más? Saluda a Toño y después hablamos del tema del... ¿Usted quería decir algo más? Si no me van a interrumpir. Si no, yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento. El sentimiento de hoy es similar al de Lisboa, al de Kiev, al de Milán, al de Cardiff. ¿Qué tan grande es el Barcelona que a usted lo lleva a sentir tanto como cuando ganó el Real Madrid? Jorge, yo hoy me siento revalidado porque siempre digo, las cuentas se hacen en mayo. ¿Se dan cuenta, aficionados del Barcelona? Moisés Llorenz, Llorenz, espero que me esté escuchando. Va a venir Moisés, creo. Espero que me esté escuchando. Ahí tengo sus tweets del clásico, de la eliminación del Real Madrid. Por eso hay que ser cautos. Este es un torneo tan complicado. Cuando la gente analice este Barcelona, invicto en la fase de grupos. Olimpíc de León, octavo de final, 5-1 en el global. Manchester United, cuartos de final, 4-0 en el global. Partido de ida contra el Liverpool, lo gana 3-0. Una mala noche y está fuera. Una mala noche y se queda con las manos vacías. Por eso, esto lo único que hace es engrandecer la figura de Zidane, engrandecer lo que hizo el Real Madrid, ganando tres campeones de manera consecutiva. Y una cosa, solo para terminar, que ya dejo a mi gran hermano Toño Valle. Si hoy Jürgen Klopp dirigía el Barcelona, seguramente el Barcelona pasaba la siguiente ronda. Sin duda. La diferencia la termina marcando el técnico, con un libreto muy bien aplicado por los futbolistas. Pero Jürgen Klopp, muy bueno llegando a finales. Y ahí sí yo voy a disentir con Hernán. Tiene que ganar. No basta con llegar a finales, ¿eh? No basta con llegar a finales. Si no gana, usted lo echa. No, 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 no lo he hecho. Ayer usted, hoy lo está festejando, hoy lo está saludando a Jürgen Klopp. Ayer lo mandaba el Cruz Azul a dirigir. Por eso, tiene que ganar la final. Tiene dos caras. Usted tiene dos caras. Final de Champions, Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich. Final de Champions, Liverpool-Real Madrid. Final Copa de la Liga, Liverpool-Manchester City. Tiene que ganar. Claro que tiene que ganar la final. Pero si no la gana, tiene que tener el respaldo de absolutamente todo el mundo libre. Sí, pero yo no lo estoy echando. Yo no lo he hecho. Nada más digo que es un fracaso, si no gana. Dos puntitos solamente antes de dar el pase a Toño. Alisson Becker, Karius fue la diferencia en el partido de la final. Alisson Becker hoy fue protagonista. Y lo otro, cuando se lesionó Mohamed, no había profundidad. Hoy puede meter a Origi y puede meter a Shaqiri. Y ellos también ayudan a Mané, que se puso el equipo en la área. Y nosotros, para poder mejorar este programa, metemos a Toño Valle, que lo tenemos desde México. Toño. Felicidades, Toño. Que tan sorprendido como el mundo del fútbol, pero también aceptando que hubo justicia en el resultado. Y en el fútbol en sí, que ganó el mejor en los 180 minutos. ¿Le estoy poniendo palabras en su boca? No, 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 Jorge. Pero es que aparte los genios pensamos de manera similar. Entonces ya desde ahí queda perfectamente claro que por dónde íbamos. O sea, sabíamos perfectamente por dónde iba. A ver, un Barcelona que había dado avisos a lo largo de la temporada de que el equipo no era brillante. El equipo estaba ganando inclusive por momentos con lo justo. El problema creo que con Barcelona es lo calificamos directamente con lo que tenemos de comparación. Con Luis Enrique, con Pep Guardiola. Entonces pensamos, simplemente no está siendo tan estético como antes. Y creo que eso minimiza de alguna manera la crítica que se puede tener sobre un equipo que la liga tampoco es que la haya ganado de forma brillante. Ni mucho menos. Pero yo sí quiero reconocer lo de Liverpool. Porque cuántas veces no se pudo haber caído el equipo. Eres mejor en la ida. Le quitas el balón a Barcelona en casa y te llevas una derrota de 3 por 0. Además, a mitad de semana pierdes a Salah. Más motivos para venirte abajo. Dominas el primer tiempo de este partido. Llegas y apenas marcas un gol. Todos decíamos, finalmente Valverde ahorita se va a meter al vestidor. Finalmente va a corregir con 45 minutos que ya le dijeron, ya le mostraron cómo le pueden hacer daño. Algo va a hacer. El Liverpool podía venirse abajo y no lo hace. Aplaudir lo de Klopp. Aplaudir la incorporación de Vignaldum. Y en el tema de las finales que destacaba José, simplemente una cosa. Cuando él llegaba con el Dortmund a enfrentar al Bayern, no era el favorito. Cuando él llega contra el Madrid con el Liverpool para enfrentar al Madrid, también creo que salía, no sé si en condición de víctima, pero no era favorito. Final de Copa perdida con el Liverpool contra el City, también creo que por delante estaba un mejor equipo. El Liverpool, pase quien pase de la otra llave y con todo y que esta Champions ha sido una locura, el Liverpool de Klopp tiene que ser favorito. Y esa condición en una final creo que no la había tenido antes Jurgen Klopp. Yo creo que juega mejor al fútbol el Ajax, todavía, más que el Liverpool. Pero el Liverpool tiene jugadores que pueden desnivelar, más experientes. Va a volver Mohamed Salah, seguramente va a estar Firmino. Los va a cuidar mucho de aquí al primero de junio. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. A ver, estamos esperando el contacto, que tal vez ya lo tengamos al regreso de la misma, de un futbolista de nivel internacional que sabe lo que es jugar estas instancias. Digo, ya está retirado y nos gustaría tener la opinión de él. Y después, estamos buscando, y esperemos que esté con nosotros en lo que falta del programa, Moisés Llorens. No se anima, no se anima a venir. En cualquier momento tenemos la esperanza que aparezca Moisés Llorens hoy en este programa. Y lo vamos a escuchar con todo el respeto, a no faltarle al respeto, a no pegarle a la gente.